Sanofi, líder en el cuidado de la salud y el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle México, presentan Diplomado en Herramientas para Periodismo Digital Bienvenido al módulo 1. Este módulo con duración de una semana se centrará principalmente en la reflexión sobre las competencias que requiere un profesional del periodismo hoy en día. Vamos a hacer énfasis sobre todo en las competencias relativas a la creación de contenidos y al manejo de redes sociales. Veamos un poco cómo se organizará esta semana. El módulo 1, Introducción al Periodismo Digital, tiene como objetivo que identifiques el perfil de competencias de un periodista en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento. Para esto vamos a abordar tres temas principales, la sociedad de la información y el conocimiento, vamos a entender un poquito más de qué se trata esto y cómo es que modifica todos los perfiles profesionales, principalmente el del periodista. El perfil de competencias del periodista digital, hoy en día, en dónde está colocado y algunas buenas prácticas de periodismo digital. Esto lo vamos a hacer a través de un conjunto de actividades, como un glosario colaborativo para todas aquellas palabras que nos cuestan trabajo, un cuestionario de agnóstico, una webquest donde estaremos discutiendo el perfil de competencias del periodista y un cuestionario de cierre, donde tú pondrás cuáles son los compromisos que tendrás para los próximos módulos del diplomado. Tendremos algunos espacios de comunicación. Uno es de avisos generales, donde yo podré colocar avisos para el grupo en términos generales. Otro es un foro de dudas, un espacio de dudas, donde tú y tus compañeros pueden poner las dudas que tengan de manera general en el curso y se pueden contestar entre ustedes o bien yo les puedo contestar. Una cafetería, que es un espacio mucho más libre, donde pueden intercambiar pues todo tipo de puntos de vista sobre cosas que no tienen que ver necesariamente con el curso. Y el sistema de mensajería de la plataforma, que es un espacio donde tú y yo podemos estar en comunicación y también tú puedes estar en comunicación con tus compañeros. Así que no me queda más que darte la más cordial bienvenida y esperar que tengas una maravillosa experiencia con este módulo.